Respecto, las interpretaciones de investigadores occidentales decían la guerra florida se usa con fines políticos, con fines de conquistar, si le ganan a los guerreros tienen el dominio de la ciudad, pero no, no iba nada más en ese sentido porque como hizo Chimalpahin, él encontró que ya se tenía esa clasificación que no era la interpretación que hacían de Cocolti y Aoyoti, o de esta guerra de conquista sino que había variantes, había una guerra florida, Sochi y Aoyoti y también la otra de Cocolti y Aoyoti, entonces toda interpretación que venga que las guerras floridas eran guerras de conquista, pues vemos que está mal no se tiene que adentrarse y esto es lo que nos cita Chimalpahin entonces, también en este aspecto hay otras representaciones que nos dicen que las guerras floridas tenían este carácter de guerra ritual entonces, también en esta circunstancia de espacio-tiempo identificamos como estos objetivos también ya en la época de lo que sería la invasión tienen otras finalidades políticas y económicas esta lámina que vemos es de Chimalpahin, donde describe frases, o citas como la que tuvimos oportunidad de identificar entonces, es un documento valioso, que poco se conoce dentro de lo que nos explican, lo que nos citan dicen prendían y cautivaban los que podían y este era su principal despojo y victoria prender a muchos para sacrificar a sus ídolos y tenían por mayor hazaña aprender que matar mas cuando iban a ganar o conquistar algunas provincias o se les venían a entrar por algunas partes de la tierra que poseían y señoreaban peleaban de otra manera y con otra resistencia hasta que escalaban a viva fuerza y saqueaban las tales provincias y pueblos quemando y matando, asolando las casas si no se les querían buenamente dar este contexto, estas frases también vienen recopiladas en estos documentos manuscrito Tobar, por ejemplo página 260 donde se describen estas hazañas bélicas así se ha tomado pero algo importante que vamos a identificar es que en esta búsqueda de estos antecedentes de guerras floridas Chimalpain se remonta hasta principios del siglo XIV y llama textualmente guerras floridas a unos enfrentamientos que los chalcas mantuvieron contra los tlacochalcas en 1324 aquí esto es lo más interesante del documento estos ataques se repitieron durante 8 años no a lo largo de ese tiempo la lucha se recrudeció aunque el autor no menciona ningún sacrificio humano entonces estas guerras esta representación de que se hacían cautivos y había muertes ya fue en el periodo posterior a estas circunstancias también hay algunos relatos que nos hablan que este tipo de enfrentamientos se planificaban ahí vemos que este fue un ciclo de 8 años había unos que eran de 4 todo iba en relación en función del calendario entonces trascendía el aspecto político económico e iba más allá no estaba integrado en su forma en su forma de vida y se procuraba que no hubiera muerto en esa circunstancia no había sacrificio humano intencional igual la batalla podía ser ruda o bastante fuerte y alguien podía morir de un mal golpe o de alguna caída pero esa no era la instancia era más importante capturarlo que matarlo que aniquilarlo o cortarle la cabeza que también es algo común de lo que tenemos como estas representaciones entonces los chalcas mantuvieron estas guerras en 1378 y también contra los tepanecas en 1381 los aztecas estuvieron sometidos a los tepanecas hasta 1428 pasaron ese conflicto a Chalco y después el reinado de Montezuma así llamado para ubicar acá está Chalco de hecho todavía se encuentran algunos vestigios arqueológicos en el centro cerca del palacio municipal los tepanecas estaban en esta zona de Chapultepec Tacuba Tlacopayan Mishcoac en toda esta zona poniente y los mexicas en esta zona del islote entonces pues vamos a apreciar por qué por qué tenían este interés en esta zona los mexicas aquí se empezaron la expansión los matlasincas los purepechas o guacuseches estaban ahí a estar rumbo pasando los volcanes en Puebla estaban Huejochingo Cholula y hacia acá los tlaxcaltecas entonces estaban rodeados los mexicas en ese periodo de que se fundaron su ciudad hasta que llegaron llegó la invasión española entonces 1450 este Montezuma dijo pues ya ya fue suficiente qué vamos a hacer para no seguir perdiendo gente pues bueno lo que hicieron trasgrediendo los combates tenían que ser cuerpo a cuerpo el armamento en un agua pues tenía unas 20 30 armas a lo mucho sin embargo de aquí comenzó a usarse el arco y la flecha no importando este este honor que se hacía de este merecimiento de las batallas entonces derribó en esta guerra de conquistas se transformó de una de una guerra de una guerra florida a una guerra de conquista que también va a ser importante identificar los términos la guerra florida Xochitl y la guerra de convencional de conquista si se acuerdan como se llama la otra Xochitl y Cocoltik y Aoyotl entonces transgredieron la guerra florida y la cambiaron a Cocoltik y Aoyotl exactamente entonces vamos a identificar que estas acciones fueron trazaron la imagen que prácticamente ahora tenemos de lo que es la guerra de la guerra florida entonces al cambiarse a esta Cocoltik y Aoyotl o guerra de conquista ganaron los mexicas y Chaco quedó como el granero de Tenochtitlan esta es una vista actual de lo que es un volcán aquí en esta zona de Chalco con un cráter todavía quedan algunas reminiscencias de lo que fue este gran lago de Chalco hacia esta parte superior estaría Tenochtitlan pero imagínense todavía es una zona muy fértil que inclusive está en el cráter se hace cultivo actualmente entonces por eso era importante que los mexicas querían consolidarse y pues todavía también es uno de los municipios más poblados habitados pero tiene también una gran historia Chalco entonces como estas guerras hubo otras también eran también rituales lo que sucede y también es algo triste que los investigadores los académicos tienden a hacer mucha esta comparación con los caballeros medievales o sea una cosa es una cosa y otra es otra entonces por eso la importancia de conocer la forma de pensar y de estructurar el mundo porque si empezamos con esto tiende a desvirtuarse por completo hasta caer en la desinformación a caer en la confusión entonces qué sentido tiene que se haga esta comparación pues es una parte también que nos remite a esta creación de una imagen burda de salvajes de gente despiadada cortacabezas arrancacorazones desolladores caníbales antropófagos y lo que más se les ocurra por ahí échenlo porque exactamente esa es la imagen que procuran inclusive o sea en esta imagen asombrosa también se puede ver como hasta tiene sangre ahí en esta representación de Chaco o sea todo es sangriento todo es barbarie como lo fue en esas condiciones esos caballeros medievales quieren pasar toda esa sangre acá pero no se queda ahí este asunto vamos a identificar también que dentro de lo que corresponde a estos tlaxcaltecas ellos habían mostrado dignidad y valentía también habían enfrentado estas batallas y estas guerras floridas con los aztecas entonces tenían como aliados jotomíes también a los chalcas estos tlaxcaltecas pagaban tributo a estos tlaxcaltecas y les guardaban las fronteras antes de que los chalcas cayeran en manos de los mexicas entonces ahora yo creo que en este contexto en este libro de las señorías independientes del imperio azteca podemos contextualizar mejor las circunstancias de lo que fue la invasión aquí ya vimos tenían guerras floridas los mexicas con los chalcas con los bueno también lo que fueran los tepanecas cuando hicieron la tipa alienza después con los tlaxcaltecas otomíes los matlacincas acá por el estado de México en Toluca las purépechas por todos lados estaban rodeados por su mala política por su transgresión también fue que los otros salieron y terminaron aniquilando y haciendo este proceso de de alianzas fue que este es un mural de Diego Rivera donde se ven a estos señores aliados de la conquista española a los tlaxcaltecas que de hecho fueron tan importantes que muchos de ellos se fueron a hablar con los reyes de España a negociar los territorios y conservaron sus privilegios y sus tributos se bautizaron se convertieron a la fe católica y de hecho ahí hay mucha tradición hispana en el caso de las corridas de toros estas como allá en España está la Pamplonada acá está lo que es la Guamantlada también entonces en esa zona que justamente fueron los que hicieron esta alianza nos queda esa referencia de hecho se habla muy bien de los tlaxcaltecas en los libros de la conquista lo cual aquí no por qué circunstancia pues por traidores según pero bueno ya identificamos cuál era la circunstancia acá en una cita de Hernán Cortés en cartas de relación nos escribe también que bajo el auspicio de la protección de señor Santiago patrono de Cortés aquí describe esta circunstancia dice y vamos por la plaza adelante alanceando y derrocando y atajando muchos que por nuestros amigos que nos seguían eran tomados de manera que de esta celada se mataron más de 500 todos los más principales y esforzados y valientes hombres y aquí anoche tuvieron bien que cenar nuestros amigos los tlaxcaltecas porque todos los que se mataron tomaron y llevaron hechas piezas para comer entonces se habla de la transgresión pero también con ese ese sentido no y pues de dejar una imagen inapropiada en este caso aquí podemos ver lo que era el lago de Texcoco con el de Chalco y acá está el señorío de las tlaxcaltecas acá abajo estaban los tlaxcaltecas los huejotzincas y acá los matlacincas purépechas pues estaban rodeados por todos lados aunque los mexicas pues expandieron hasta tierras tarascas bueno hay ocupaciones también en Oaxaca tenían enfrentamientos algunas colonias sí y donde nos fue más fácil acceder fue a esta zona de la Huasteca y también a la costa del Volvo de hecho recordamos que cuando llegó Cortés a Veracruz también una de las primeras ciudades de hecho la primera que fue Sempoala que describe como un templo blanco impresionante que ellos creían con la distancia que era de oro entonces vamos a identificar y salir de estos mitos de lo que era la descripción de las guerras floridas casi la imagen que tenemos que eran campales todos contra todos y ya y no vamos a ver algunas citas que nos van a dar referencia al respecto igual Fernando de Alba ya tenía su bautizo pero sin embargo aunque su nombre sea así es uno de los cronistas que mejor testimonio dejó en esta historia de la nación chichimeca entonces aquí también esto es importante este libro es una pieza muy importante que nos habla de lo que era esta nación chichimeca que va más allá de esta clasificación que ahora tenemos a atribuir a los chichimeca